La próxima vez me las podés pedir prestadas. ¿Que me las vas a prestar? No. Ah, entiendo. Bueno, es tarde, así que Sergio, vamos que me voy al sol. Sí, pero no me contestaste. Ah, no, de Bariloche, es cierto, me encantaría ir con vos a Bariloche. Si le voy a pedir permiso a la doña, seguro que me va a dejar... La vamos a pasar de bien solitos en la nieve. Bariloche, Bariloche, Bariloche. ¿Pero cómo que no te dio bola? No, yo ya se lo dije, don Federico, no me da ni la hora, Victoria. ¿Pero vos le dijiste lo de tu viejo, la posición que tiene ahora? Sí, sí, se lo comenté. ¿Y? Peor, me dio menos bola todavía. Federico, flor de papelón hiciste presentando a este chico como novio de Victoria. La dejaste pésima ante la prensa. La que hizo un papelón fuiste vos. ¿Yo? ¿Qué me estás diciendo? El bochón no lo hiciste vos. Escúchame... No, vos te callas, vos te callas. Para tu información, te voy a decir que Bobby va a ser el novio de Vicky. ¿Vistoria lo sabe? Es una decisión mía. Mira, toma, toma, toma. La llevas a comer a Vicky al mejor lugar de Buenos Aires. Tomá, tomá. Al mejor, al más caro quiero, al más caro. Bueno. Y hace una cosa, por favor, que vuelva sonriente. ¿Entendiste, no? Sí, no se preocupe. Don Suerito. Permiso. Anda, anda, anda. Buenos días, señor. No, sí, buenos días. ¿Pero qué pasa? ¿De nuevo con la manito? No, no, no. Qué buen día, no, no, no. Bueno, buen día. Sí. Así que te vas a Bariloche. Sí. Sí, justamente le voy a pedir permiso a la doña. No creo que me lo niegue, ¿no? No, ¿por qué? No, te vas con él. Sí, me voy con Sergio, sí. Con Sergio, qué bien. Bueno, es como si ya estuvieran... ¿Qué? Casados. No, no estamos casados. Pero se van juntos. Sí. Y van a... ¿A Bariloche? No, sí, pero van a Bariloche y van a... No entiendo lo que me querés decir, ¿eh? Y que se van a Bariloche, que van a estar en una cabaña o en un hotel juntos, en el mismo cuarto, en la cama... Disculpame, ¿yo te pregunto qué es lo que haces con tu mujer en tu cuarto? No. No, perfecto. No hagas preguntas estúpidas, entonces. Miri. ¿Qué? Vos sabés lo que sos para mí. No, no sé lo que soy para vos, pero sí sé lo que debería ser. Una sirvienta. Permiso, señor. Pero vas a Bariloche. Vas a Bariloche con él. Te vas a Bariloche. Quima. ¿Qué pasa? Nada. ¿Cómo es? Yo no voy a bajar. Decíle a Marina que suba, por favor. Bueno. Bueno, Flor. ¿Qué? Ya que vos y yo no pudimos tener una luna de miel, ¿qué te parece si nos vamos un fin de semana a Bariloche? ¿Bariloche? Sí, vos querías que fuese un fin de semana, pero la verdad es que yo no tengo ganas, ¿viste? A mí me parece que deberías ir y despejarte un poco. No, nena, no puedo ni salir del cuarto, ¿no? Pero no te está haciendo bien quedarte acá. Tenés que salir, tenés que... Sí, pero no puedo. ¿Y vos cómo estás? Ahí ando. Más o menos. Sí. Hay un tema que quisiera hablar con vos, Flor. Sé que es un momento raro, pero... No, dale, decime. ¿Qué? De la empresa de papá. Sí, la verdad que es raro que me preguntes eso. Sí. Pero dale, ¿qué querés saber? ¿Vos confiás en Ivo? No te entiendo. Papá ya no está para cuidarnos, Flor. Y... Para mí es muy importante saber si vos confiás en él para que maneje tu dinero y el mío. Anote de acá. No, pero... Que te vayas, que salgas de esta casa. Escuchame una cosita. No te escucho nada. ¿Eh? Son ideas de mi viejo, ¿no? ¿Te crees que soy idiota? Te mandó papá. Sí, 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 sí. Me mandó papá, ¿viste? ¿Pero qué tiene que ver? ¿Vos no sabés que estoy loco? ¿Estoy loco por vos? ¿Hace cuánto tiempo que estoy loco? Mirá, me tenés podrido, loco. Ya está. ¿Qué sos, Valeria Maza, al final? Bueno, bueno, para un poco. Mirá, me pudriste, ¿viste? No, bueno, está bien, está bien. Yo estoy toda la vida sufriendo por vos. Bueno, basta, está bien. ¿Qué? Está bien. ¿Qué está bien? Acepto. Voy a ir a buscar a una campera porque hace frío. Voy a salir con vos. Esa campeón. ¿Contento de los jóvenes? Sí. Muy contento. Sí, al piste. Al piste. Gané. A veces se pierde. Qué lejos hace. Terminala con ese chico. Ese chico es un idiota. Bobby es idiota. Será, será. Pero el padre se asoció con el tipo que maneja más guita en todo el planeta. Sí, pero no había pensado en eso, claro. No, sería un negocio redondo, imagínate. No solo se saca de la cabeza la idiota del chofer, sino que además engancha a un heredero. Decime si no te gusta esa idea. Sí, viéndolo así me parece una elección acertada. ¿Viste? ¿Sí, tu mujer? Mi mujer seguí siendo vos. Todavía no hay sentencia de divorcio. Estoy hablando de Andrea. ¿Dónde está? Está en el shopping. Ay, mira vos, qué moderno. Haciendo sus compras. ¿Eh? Es curioso. Pero te estuve tantas veces en esta habitación y... ¿Quién es? Nada, nada, nada. ¿Qué pasa? Decime qué. No me hagas caso. Ay, por favor, desdále. No, 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 no. Sí, ¿qué? Qué sé yo, es, es, es ridículo. Ahora que no te veo tan, tan seguido, diría que estás más excitante. ¿Y qué ibas a pedirme? Nada, fue un comentario nada más. Ah. Bueno, me voy de esta habitación porque ya no es más mía. Es mi ex-habitación. Permiso, Federico. Nada, nada. Nada, es una locura. Cambio dolor, por libertad. Cambio heridas por un sueño que... Cambio dolor, por libertad. Cambio heridas por un sueño que... No, por favor. No, no, que vaya a manejar, no hay problema. Yo le abro la puerta. Por favor, insisto, es mi trabajo. Yo soy un caballero que le abre la puerta a la dama. Y yo soy un chofer que le abre la puerta a la dama y me trabaja. Está bien. Gracias, joven. Señorita, ¿el viaje lo quiere con música o sin música? Sin música. ¿No quiere que cante? No. ¿Quiere que sirve? Bueno. ¿Vamos? Sí. ¿Vamos a estar todo el día para entrar al auto? No, perdón. ¿Quiere que le abroche el cinturón de seguridad? Parece que no. Yo no sé qué es, pero algo le pasa. Flora, a mí que Marina se preocupe por su plata me parece algo natural, algo normal. Sí, sí, pero nunca se ocupó de esas cosas. No sé qué ahora. Hola. Hola. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo va? Todo bien. ¿Sabés qué? Te voy a hacer una pregunta. ¿Vos estuviste hablando con Marina de mi empresa? Tuve empresa, pensé que era de Marina también. Bueno, da igual. ¿Hablaste o no hablaste? No, yo no me meto en los asuntos de tu familia. Ya tienen bastante con mi primo. ¿Sabés que me estás empezando a cansar, Pablo, no? ¿Qué es lo que te cansa? Decime. ¿Te cansa que alguien averigüe lo que haces? ¿Qué te cansa? Te voy a decir una cosa. Vos no le vas a joder la vida ni a Marina ni a Florencia. ¿Me entendiste bien? ¿Vos sí? ¿Qué quisiste decir? No, no, no. Vení, 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 vení. No, pará, pará. Vení, no te vayas, me pensé lo que me quise te decir. Vení. Ivo, por favor, basta con todo esto. Lo estás defendiendo a Pablo de nuevo, Florencia. Lo estás defendiendo y te voy a decir una cosa. Te va a joder la vida a vos y le va a joder la vida a tu hermano. No le va a joder la vida a nadie. Ay, estoy, ay, estoy harta de todo esto, la verdad. ¿Hay un cafecito para mí? Sí, tómate esto. Pero no hay más. No importa, yo después me hago. Millie. Tengo muchas cosas para hacer. Esperá. Creo que me equivoqué. ¿Con qué? Con mi casamiento. No. 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 Gracias.